En Tocoa ocurrió absolutamente de todo, cuando les digo de todo, es de todo, expulsado, goles, penales, polémicas, hubo absolutamente de todo. La Real Sociedad venció 2-1 en Real España y sumó sus primeros tres puntos en el torneo apertura. Joe Benavides abrió el marcador para los aurinegros en el minuto 2 del encuentro, pero la Real Sociedad remó contra la corriente y empató el encuentro por medio de Ronnie Martínez en el minuto 64. Pero este no fue un simple gol, fue un golazo de Ronnie Martínez que quiso imitar a Lionel Messi haciendo una tijereta. El segundo gol del equipo de Tocoa llegó ya en el tiempo de descuento, después de que el árbitro diera ocho minutos de descuento, pitó un penal polémico y en esa jugada fue expulsado el portero brinero Luis Laúa López. La Real Sociedad ganó gracias al gol de Franco Huití del lanzamiento penal al final 2-1 a favor de los de Tocoa.